¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Una vez más, les saluda Carlos Guido del Perú. Bueno, vamos a abrir el automatizador Radio Voz. Hoy les voy a enseñar cómo insertar un Fluence de audio al Radio Voz para que pueda mejorar el sonido al 100%. Para la cual, usted tiene que tener el paquete de Fluence. El paquete de Fluence, ¿ok? Para la cual me puede contactar conmigo y vamos a conversar sobre el particular. Aquí tengo un Fluence, solamente una de ellas. El día de hoy les voy a enseñar cómo estar incorporando solamente un Fluence. Ya, usted puede incorporar varios Fluence y puede experimentar con cada una de ellas. Aquí tengo el Fluence Broadcast Procesador. El Broadcast Procesador. Gracias a la colaboración y también a la benevolencia de Cristian. Y también al espacio de solo radio. Ustedes van a copiar este Fluence y van a ir donde está instalado el Radio Voz. Ok, en el disco C, en archivos de programa, en el Radio Voz van a buscar donde dice Fluence. En Fluence van a hacer un clic en VCT. Aquí lo van a pegar. Ok, ya está pegado. Ese es el primer trabajo que deben realizar. El segundo trabajo que hay que hacer es que nosotros vamos a ir donde dice FECS. Ahí vamos a abrir estas opciones. Donde dice FECS, usted va a hacer un clic donde dice Añadir en Más. Aquí va a buscar donde está ubicado el Fluence. Tiene que cambiar la carpeta de origen a la carpeta que usted ha añadido los Fluence. Para la cual va a hacer un clic donde dice Carpeta de Fluence. En Carpeta de Fluence les va a abrir este Fluence de localización. Vamos a cambiar. Ok, vamos a cambiar de ubicación. Para la cual vamos a hacer un clic donde dice Abrir Carpeta. Un clic. Aquí nos va a llevar donde automáticamente, donde tiene los Fluence incorporados el Radio Voz. Ya de manera definida. Pero nosotros vamos a buscar el Radio Voz. Donde le hemos insertado el Fluence. Está aquí en nuestros programas. Ok, vamos a buscar donde está Radio Voz. Aquí está. Y donde dice Fluence. Fluence, Fluence. Aquí está Fluence y BCT. Ahí lo vas a decir Aceptar. Una vez que nosotros hemos realizado este proceso, lo vamos a decir OK. Y luego, vamos a hacer un clic donde dice BCT, Fluence. Y automáticamente nos va a incorporar el Fluence que nosotros hemos insertado. Ahí nosotros vamos a decirlo OK. Si nosotros vamos a estar aspeando y vamos a hacer doble clic y nos va a salir ya el Fluence incorporado. Como podéis ver, el sonido se ha mejorado olímpicamente. Es un procesador, el broadcast procesador es muy bueno. También los otros también son excelentes, pero me quedo con esta. Gracias por el tiempo prestado. Hasta una nueva oportunidad. Carlos Guido estaba una vez más con ustedes. Llamame que te haré sonreír. Si no te ha ido bien en el trabajo.